Chero, estilo Tierra Caliente, saludos a la gente de Querétaro, a mi amigo Alacrón, saludazos cordiales a la gente de Hidalgo, los amigos y la gente de otros países, incluso que siempre están pendientes del espectáculo. Chero, estilo Tierra Caliente, saludos a la gente de Querétaro, a mi amigo Alacrón, saludazos cordiales a la gente de Hidalgo, los amigos y la gente de otros países, incluso que siempre están pendientes del espectáculo. Saludos a la gente de Venezuela, a la gente de diferentes lugares en la República Dominicana.